Felicito a los tomateros que ganaron ayer la final de la serie del Pacífico y también mi felicitación al equipo de Mazatlán, porque venía de abajo, llevó la serie a seis juegos a empate y ayer se impuso Culiacán. Felicidades, no les puedo decir cuántas carreras, porque fueron muchas, eso es lo que se conocía antes como paliza, pero felicidades a todo el pueblo de Sinaloa, a los que les gusta el béisbol en el Pacífico, en Mazatlán, en Culiacán, en todo México. Es muy importante que haya afición por los deportes, por todos los deportes. No pude ver el juego porque no tengo el canal en que lo transmitieron, lo busqué y no aparece ese es mi contrato de un paquete, no está ese canal. Entonces, estuve informándome por internet de cómo iban desde la primera entrada cuatro carreras y ya, no es lo mismo que verlo. Pero, en fin, cierro paréntesis.